Foto de Gay Star News Tras una campaña de prensa homófoba, la ópera nacional húngara dio a conocer la cancelación de al menos 15 representaciones del musical Billy Elliot en Budapest. La campaña negativa de las últimas semanas respecto a la producción, Billy Elliot, hizo caer de manera importante la venta de entradas, explicó el director de la institución, Silvestro Kovács. El musical de Billy Elliot, inspirado en la película homónima cuenta la historia de un adolescente de un entorno modesto que elige practicar la danza clásica en vez de hacer box y se convierte en una estrella, ópera nacional húngara. Foto de Gay Star News El anuncio de la representación del musical motivó intensos ataques por parte del diario Maguiar y Doc, cercano al gobierno del primer ministro ultraconservador Víctor Orbán. El periódico afirmó que la producción amenazaba con transformar a los niños pequeños húngaros en homosexuales. Para algunos otros medios locales, la cancelación del espectáculo se debe más a las presiones políticas que a las económicas, ya que las ventas anticipadas fueron un éxito. Las campañas homófobas se multiplicaron en las últimas semanas en Hungría. El martes, el semanario Fayelo, también cercano a Orbán, publicó una lista de investigadores de la Academia Húngara de Ciencias señalados por trabajar sobre los derechos de los homosexuales. Con información de AFP ¡Gracias!